Amigas y amigos de Vida Saludable, otra vez estamos fuera del estudio, estamos otra vez en el Axios Cross Training. La semana pasada ya presentamos a Luis Zapata que es instructor aquí en este lugar y la semana pasada nos explicaste un poquito en qué consiste el Cross Training. A ver, recuérdanos un poquito la memoria. Mira, la semana pasada te expliqué en qué consistía, que es un ejercicio multidisciplinario que abarca tanto gimnasia, telofilia, carrera y otras disciplinas para desarrollo de una mejor condición. Entonces, también en esta primera sesión que tuvimos hace una semana, bueno, estuvimos haciendo unos ejercicios como introductorios, un poquito básicos para alguien, por ejemplo, como yo, que estuvimos ahí haciendo el ejercicio, gente como recién llegada, por decirlo así. ¿Qué nos tienes preparados para esta sesión? Mira, para esta sesión ya es para las personas que tienen un poco más de tiempo viniendo aquí al establecimiento, cuentan con un poco más de condición física y lo que vamos a hacer es un trabajo de minuto y medio. Es igual, por intervalos, vamos a trabajar ahora un minuto y medio. Van a hacer dos ejercicios adentro del mismo minuto y medio que van a hacer 15 levantamientos que se llama Deadlift, que es peso muerto, y otro movimiento que se llama Burpee, que es un ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico, ¿ok? En donde vas a tener que llevar el pecho al piso, levantarte en una lagartija y saltar la barra de lado a lado. Terminando esa parte que va a durar 15 minutos, vamos a entrar a tres rondas por tiempo de tres ejercicios. Una parte para la parte del desarrollo abdominal, que van a hacer Russian Twist, otro movimiento que se llama Push Up, que son dos lagartijas, y tenemos un tercer movimiento que van a hacer Wobble Shot, que es una sentadilla utilizando un balón medicinal, aventándolo hacia un target. Claro. Oye, precisamente eso te quería preguntar, que la semana pasada, bueno, por la calidad de los ejercicios no teníamos o no ocupamos algún otro aditamento, pero como que la dinámica o la lógica del cross training es pues trabajar con el mismo peso corporal. Trabajar con el mismo peso corporal, sí, en los ejercicios gimnásticos, pero también utilizamos barras por la parte de la halterofilia, y por la parte de la gimnasia y las otras disciplinas que manejamos utilizamos balones medicinales, que se conocen como med balls, cuerdas para hacer saltos de ellas, ejercicios de peso corporal, también utilizamos trineos, o tenemos una cosa gigante que se llama Worm, que es un gusano que pesa 340 libras, perdón, 340 libras, para que hace un trabajo en equipo. Oye, y antes ya, rápido antes de entrar directo a la rutina, mucha gente entonces se pregunta, bueno, cuánto tiempo ya empiezo a ver resultados, y de qué depende más bien de que haya resultados? Depende muchísimo de la constancia, también de los antecedentes que traigas, si eres una persona que tomaba o algo así, te va a costar un poco el trabajo, pero depende totalmente de la constancia. Generalmente un hábito se empieza a creer a partir de los 21 días, y a partir de los 21 días, 3 semanas, empiezas a ver resultados en tu condición física, tal vez una talla disminuida, etcétera. Claro, perfecto, pues bueno, entonces te parece si vamos a ver la rutina? Claro que sí. Vamos. Y pues bueno, en esta segunda semana estamos con Sebastián, Sebastián es un atleta que ya lleva un tiempo aquí en Axios, aproximadamente unos 6 meses, y ya después de calentar, vamos a hacer la siguiente parte que es el WOD, ¿no? De primer parte, en la primera parte del WOD, lo que vamos a hacer es un movimiento que se llama Deadlift, que es un peso muerto, en donde él tiene que empezar con los pies al ancho de los hombros, que se sienta cómodo, ok, base abierta, y siempre tenemos que recordar que cuando hago un peso muerto, tenemos que mantener la espalda recta por completo, y la barra siempre va pegadita a nuestro cuerpo, y de ahí levantamos con piernas, y tenemos la cadera hacia atrás, para volver a ir hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo que vas a hacer, Sebastián, es que vas a tener un minuto y medio, y se va a repetir por 15 minutos, ok, en total serían 10 rounds, para que hagas 5 pesos muertos, y 5 burpees de lado a lado, ¿vale? Entonces, empiézale por favor, 1, 2, perfecto, 3, espalda recta, 4, 5, empiezas los burpees, el burpee es un movimiento, como se mencionó, tanto aeróbico como anaeróbico, porque cuando es una intensidad, o son pocas repeticiones, con tiempos prolongados de descanso, todo el tiempo estás trabajando la capacidad aeróbica, ¿ok? Y cuando tienes que hacer muchos, en un tiempo corto, quedas sin aire, exhausto, y es un movimiento que trabaja toda la parte del cuerpo, desde el pecho, abdomen, las piernas, y te dejas sin aire. Bien, el otro, vámonos, vamos a entrar a otra parte, en donde vamos a trabajar a modalidad de rounds por tiempo, van a sacar la mayor, perdón, en el menor tiempo posible, 3 rondas de 3 ejercicios, ¿ok? Los ejercicios se llaman wobble shots, que es hacer una sentadilla con un balón medicinal, este es mi balón medicinal, y mi sentadilla, que es lo que tengo que cuidar, siempre tengo que intentar llevar la cadera lo más abajo, sin encorvar la espalda, ¿ok? Y los pies bien pegaditos al piso, ahora cuando levanto es cuando avento mi balón hacia el target, tenemos un objetivo, que también va a depender mucho de la capacidad del atleta, si el atleta no tiene tanta fuerza, se le pone un balón más ligero, etc., y pues bueno, de estos vas a tener que hacer 10 wobble shots, terminas los wobble shots, vamos a hacer un movimiento que se llama Russian Twist, ¿ok? Quede sentado a girar tu cadera de lado a lado, para la parte del abdomen, y después vamos a hacer 10 lagartijas, ¿ok? 10, 10, 10, 3 rondas por tiempo, lo más rápido que puedas, venga. Venga, Sabas, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, dale, recupérate y empezamos la parte del estiramiento, ¿ok? Entonces vamos a comenzar abajo, Seba, por favor, vas a llevar tu pierna derecha por encima de la izquierda, cruzada, exacto, y ahora tu brazo izquierdo lo vas a cruzar al otro lado, y vamos a girar el cuerpo lo más que puedas, haciendo una tipo de palanca, relajando tu espalda baja. Cambiamos de lado, mismo ejercicio. Regresamos y nos acostamos boca abajo, por favor, y lo que vamos a hacer es brazos extendidos, una postura de Cristo boca abajo, ¿ok? Vas a doblar tu brazo derecho hacia tu pecho, como si hicieras una lagartija con el brazo derecho, ahí, y vas a llevar tu pierna izquierda, perdón, tu pierna derecha hacia tu mano, ¿ok? Lo más que puedas. Ahí giras el cuerpo, ahora, con este brazo empujas el piso, empuja, y esta mano la vas a girar, que quede la palma hacia arriba, por favor, lo más que puedas, tu palma arriba, gira el pulgar hacia donde estoy yo, ahí, para estirar tu hombro y el pecho. Cambio, mismo ejercicio, lado contrario. Tira, tiro palma y empujo. Regreso, y estamos arriba, Sebas, muchas gracias y un fuerte aplauso por su desempeño. Gracias.